Tú andas ahí, a ver si él anda contigo. Se te pasa, a ver si anda bien. Luego lo saca al patio, lo deja en el patio y es el más cabrón que es. Además mi problema ya está este con el lomo entispado y ya está más valiente que el abuso. ¿Qué te pasa?